A menos de 15 días de que concluya este año 2020, la situación en Quintana Roo se torna cada vez más complicada para alcanzar la tan anhelada reactivación económica. Y le comento por qué. Ante el riesgo del incremento de la cifra de contagios, los sectores productivos en materia económica y generación de empleos están siendo seriamente afectados por la crisis de la pandemia, sus efectos y repercusiones. El sector restaurantero hizo un llamado de auxilio al gobierno del estado para que intervenga y haga algo. En una carta enviada al mandatario estatal Carlos Joaquín González, la misiva firmada por los presidentes de la Canirac de Cancún, Chetumal y a nivel estatal, imploran apoyo para mantener su actividad y sobre todo salvar del desempleo a miles de trabajadores de la industria restaurantera que actualmente viven en la zozobra por la posibilidad de que cierren sus fuentes de empleo, afectando gravemente su futuro y el de sus familias. A nueve meses del inicio de la pandemia se calcula que 90 mil restaurantes han cerrado en todo el país y si las condiciones siguen como hasta ahora, podrían llegar a 122 mil restaurantes cerrados para fin de este año. En Quintana Roo sigue con la misma tendencia de cierres masivos y pérdidas de empleo y ahora con las restricciones sería catastrófico para la economía. Hace unos días la autoridad estatal informó a la comunidad sobre la estricta medida del uso del cubrebocas, de lo contrario habrá sanciones económicas y cárcel para quienes se sigan resistiendo a usarlo en lugares públicos, además de limitar a 10 personas para reunirse en estos festejos navideños. Todo el mundo anda paniqueado ante el aumento de contagios en nuestro país, pero ¿qué tal andamos organizando fiestas navideñas y de fin de año? Hay que tomarlo en serio de verdad. Los restauranteros quintanarroenses están llorando lágrimas de sangre ante el impacto negativo ocasionado por la crisis sanitaria cada día se ha ido profundizando. En un llamado desesperado del sector de los alimentos condimentados, quienes han visto reducidos sus ganancias, cierre de negocios y despido de trabajadores, tienen la cuerda en el cuello ante la asfixiante e insostenible situación que viven, por lo que argumentan que los restaurantes no son fuentes de contagio, además han invertido en equipo de protección, servicios de sanitización, pruebas de detección de COVID, entre otros. ¿Habrá realmente sensibilidad? ¿La autoridad sabrá escuchar y poner atención a esta petición y permitir que la industria restaurantera siga operando en la entidad? Será en el siguiente capítulo, entrando el 2021, cuando realmente sabremos si los resultados son positivos o negativos. En tanto, le deseo una feliz Navidad, cuídese mucho para el 2021, hasta la próxima.